Los virus Verso y pauso verde Sonido Miner Y la plaquita Yves Con celda Para María García De Pausto Mente Si la viste la primero Y de ahí nace el amor Pues amor es buen deseo Y enseguida es intención El deseo y la intención A veces se hace pasión De ahí nace un sentimiento Que le llaman el amor Del amor nacen los celos Y se insultan más y más Hasta que un día se separan Llegando a las lágrimas Pasan días y se extrañan Y se vuelven a desear El deseo y la pasión Otra vez nos juntará El amor Desde el cielo y el infierno Y hacemos por ofendernos Y como rivales vernos El amor Es el dolor y el olvido De lo que a veces decimos El buen perdón el alivio Que deseándolo hoy vivimos En Nueva York En Nueva York Rosa Rosa Carlos y Brandon Méndez Y 24 Baile Y eso es para Bebeca Juárez De Hugo Cerezo Publicidades Publicidades Jumón Guadalupe Flores El internacional sonido Calimba 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 En Nueva York Y el saludo es Para el sonido Princesito El galante de los sonidos De Rodrigo Ramárez Si la viste lo primero Y de ahí nace el amor Pues amor es buen deseo Y enseguida es intención El deseo y la intención A veces es su aceptación De ahí nace un sentimiento Que le llaman el amor Del amor nace en los cielos Y se insultan más y más Hasta las luchas se separan Llegando a las lágrimas Pasan días y se extrañan Y se vuelven a desear El deseo y la pasión Otra vez los juntará El amor es amor Desde el cielo y el infierno Y hacemos por ofendernos Y como rivales ternos El amor es amor Es el dolor y el olvido De lo que a veces decimos El buen perdón, el alivio Que deseándolo hoy vivimos Los Viris Para el Viris Y toda la organización Mabel Y publicidades No va en Guerrero No va en Guerrero